¿Qué le impulso a ser paleontólogo? Pues mi actitud desde joven, desde niño, la capacidad de observación, el interés y la curiosidad por el mundo que me rodea y más tarde, fundamentalmente, el interés por la evolución del ser humano, las grandes preguntas. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? ¿Tiene algún referente? Muchos. Nosotros, los arqueólogos, tenemos muchos referentes, pero hay uno en el que coincidimos todos los evolucionistas, por supuesto, que son Darwin y la marca.